Yo ya no me acuerdo ni los controles, tu Control F4 para saltar Si, tu madre Tu madre para chupar Control F4 para saltar Ya no me va a halagado Sabes que hay un segundo mapa, no? Ah si, claro si, claro Yo lo aprendo Ahora juego en medio, chavales Estamos en el pozo, chavales Esto va a ser muy fácil Tiene que haber caído Mira, me veo la calva Marico, no te pegas, mamá Esto va a halagadísimo, chavales Quita las calvas, no tiene sentido No se puede grabar Osea, grabamos, pero sin las calvas Para la otra no te paso la toalla, puto, eh? Dejo que te vean de este mundo Dale! Aquí, aquí Ya! Sí, sí, dale, dale Ya! Ve al punto verde Ahí, derecha, derecha, ahí Ya, dale doble Verás tu que festival con el Piedra Prohibido conducir, vale Piedra? Prohibido conducir, vale Piedra? Conduco yo, conduco yo, conduco yo A la verga van hasta allí No, no vamos a llegar a ese punto, eh? No, no te preocupes Que, 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 que vamos a un sitio Bastante concurrido, tío, así que Lo normal es que... Oye Marca, Youtube paga las putas este fin de semana O que? A la verga Que estoy grabando, eh? En serio? Verga, pero Verga, man Ya, saluda Ya te han pillado, Piedra Mamón Saluda, saluda Youtube Eh, viene un pavo, eh, Shoxvin Viene un pavo a nuestro edificio por los otro lado Ay, me van a matar wey, que pedo Esperate Tengo la mini 14 A la F, a la F A la F, tira A la verga, no puedes cambiar de caer No, no, es primera persona ¿Dónde está Thermish? Ey, ey, ¿dónde están? Paso por ustedes, yo tengo coche Ojo Que van a quitar Entra y te voy a ir Muy bien, muy bien A la verga Me manché Me subo, me subo Me voy a subir, estate quieto Vámonos A que Thermish será más mon Ey, ey, yo voy, mira Ya había Malcaide, ahorita lo atropello No, yo me subo harto y ya está A ver, pelón ¿Dónde estás, verga? Te vine a buscar La misera Yo me escondo Te va a peinar, parejo, cuidado, corre Vale, estoy chocando, espérate Oye, no, espérate, ¿esto controla hacia dónde voy? No, no Mira hacia un sitio, quizá algo doble No, le he quitado Porque es muy concurrido esto, ¿no, Malcaide? Está, ey, aquí estoy Normalmente sí Tío, estoy sin una rueda No, pego la No la lees, tío Tengo extendido para que tú Estoy andando a En tu buscar a Malcaide Hostia, aquí hay un M4 y un casco al 2 aquí Por supuesto sin casco, así que... Yo quiero un casco, güey Pues aquí te voy a dar Vamos Lo de tu vida, eh Madre mía, te la voy a chupar Eh, pida el M4 que te dejo balas, eh Toma No hace falta agacharse, eh, loco Madre mía Pero esos son balas, güey De tengas esta alarma, tío De tengas tú esta alarma Joder Esa alarma la tomo No, no le pide las balas, loco ¿Só quién? No sé, tío Es que he visto la verde y digo Esta es para mí Ah, pica, tú también tienes esa alarma Dale algo, lo que sea Dale tinta a balas Que tenga algo Y no va a imparar más 30, cabrón, si yo tengo 20 Tengo espacio suficiente Pica, tuyo no es una automática, tío Eh... Sí, sí Ya tengo arma Ya tengo arma Y balas Y balas Vale, vale Ya pueden matar a todos Ya estamos bien Ya, les va a llevar la... Oye, ¿con cuál disparo? Estamos dentro del... Estamos en medio del círculo, eh ¿Con cuál disparo, güey? ¿Con el primer botón? Eh, pues... No, güey, nos están disparando Nos están matando Ah, no son bombas, güey Ah, bueno Yo sí iba a Termin No sé cómo lo hacen para ir Nada rápido Dale al... ¿Va aquí con esto? ¿Tienes ahí ido? ¿Para ir cómo? Ah, hijo de la veee Di perro A Malcaide no le gusta esto Malcaide no tiene Bien No me río, tío Eso ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué estás robando? ¿Quién es el coche? ¿Sois vosotros? No Esto está abierto Pues hay un puto coche aquí Sí, sí, sí Dale, dale A zurrarle, tío ¿Dónde está, tío? ¿Se ha pasado al lado, no? ¿Has seguido del camino? ¿A dónde vamos? ¿Has subido del camino? No Toma Es un partibus ¿Ah? Le acaba de bajar el autobús Ahí está un mello ¿Eh? Toma ¿Qué? Le he metido casco para casco Le ha rematado Sí, sí, lo ves ¡Ay! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! Me ha reventado, cabrón Es que quería ver si con cuál le daba el zoom Pero no... ¡Joder! Tengo vendas Si quieres Eh... Te puedo dar vendas también Un kit Pero... Ah... Escúchame, no lo hemos rematado Ese, tiene que haber más peña Sí, sí Este lo he rematado yo Ya, ya, pero no tiene que haber más peña Tiene que haber más peña A ver si os sirve algo Que sí, cuidado Tiene que haber más peña Ese tío no estaba solo, eh Hay gente en la ciudad Odio Me voy a curar Que madre mía Cómo me ha dejado el puto piedra Te reviento, eh Ya, ya, ya me he fijado El casco me lo han reventado, vamos Si no yo voy a tener casco Eh... ¿Qué es el que le va a hacer sin casco? ¿Tienes barrico a sin casco, eh? Sí, pierdo No me puedo mover, güey Tu pe... Hijo de... Güey, qué pedo Vévete, cabrón Ahí está ¡Ay! A ver, no la lees No la lees, no la lees No la lees Es el que no es el enemigo Uy... Ucha, coño Que este es el Misfa Tú le ibas a pegar un tiro Sí, tú como piedra, ¿no? Pues yo tengo que... Lejos de hacer... Muerte al Misfa Muerte a la hucha Muerte a la hucha Muerte a la hucha Muerte a la hucha Hay un... El último que dijo eso está peinado, eh Cuidado Oye, ¿y con cuál le pongo el zoom? O no hay zoom ahí Eh... Escúchame, escúchame, vamos a... ¿Por dónde venimos, tío? Le di un putazo a Termis, güey Os pillo... Os pillo con el coche Venid al coche, anda, no... No, con coche, ¿para qué? Vamos a nave, ¿eh? Pues vale, pues venid ya Ya lo he visto, yo Oigan, ¿y cuándo matamos? Pues... Ya hemos matado a uno Marquette le ha pegado abajo Bueno, pues yo casi te mato a ti Pero eso no puede Por cierto, si veis algún casco al 2 me interesa, eh Que el mío... Eh... Bueno, yo no tengo el asco Yo quiero un casco Él no tiene... Él no tiene chaleco, tío, ¿ves? Él va ahí... Y yo lo... El vaya pecho palomo Y nunca mejor dicho Yo estoy loco Y yo lo que no entiendo es porque hay un tío en un coche solo ¿Sí? ¿Cuánto le quitó abajo? Era un varico de la vida, tío El salva Kiko Sí, realmente sí Realmente sí, ¿no, cabrón? Hombre, antes... En la partida de antes digo, tío, vamos a quedarnos en la casa hasta que todo... ¿Qué partida? ¿Qué partida? ¿Qué partida, tío? Tío Eh... La semana pasada Tenemos el juego pa'l lado, ¿eh? ¿Dónde ha caído? Lo que es al lado tampoco, pero... Lleva piedra allí, lleva piedra, mira Vamos, vamos Vamos, vamos a meternos en las hostias ¿Sí? Vamos a los frutazos Hombre, realmente... Vamos a ver dónde cierra y si cierra más o menos ahí... Pero cuidado No es un sitio donde debe quedar demasiada gente, pero vamos a juntar... Es que tenemos... ¿Eso estado looteado, eh? ¿O no? No, no está looteado Me he pillado a un momento Vale, vale, vale Vale, vale Pues vamos a ver... Viene el coche, viene el coche Viene el coche, viene el coche ¿Dónde, dónde? No sé, lo he escuchado lejos ¿Dónde, dónde? Abajo En... W W W Yo tengo un lanzallamas W W... ¿Lo tenéis que ver? ¿Sockin lo tenéis que ver? Sí, sí, le veo, le veo, le veo Sí, 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 sí ¿Dónde está? No lo veo Ahí está, ahí, ahí, ahí Ah, ¿dónde? Ah, ya lo vi Lo mato Dale, dale, eh Le he dado, creo, eh Sí, se ha bajado, se ha bajado ¡Ora, Dios mío! 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 ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! He tumbado uno ¡Estoy en el piso! ¡Ayúdenme! 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 He tumbado uno He tumbado uno Estoy tomando un kit ¡Ayúdenme! ¡No mames! Deja el kit ¿Dónde están? Eh... En el árbol Hay... Hay uno en el árbol tumbado Ayúdenme No las veo Eh... Uno se había subido ¡Termis! ¡Termis! Estoy, wey Espera, espera Está el árbol, el árbol No Ah, ese es el que está tumbado Bueno, espérate Eh, en el coche, en el coche Al lado del coche Al lado del coche hay uno Al lado del coche, tío Al lado del coche, tío Ay, gracias Yo no veo el coche Tío, abajo Es un coche loco Vale, vale Veo uno Joder, menos mal que se volicen Bueno Esto ha muerto ya, ¿no? Sí, lo han matado a todos Pues yo llego primero a lootear, ¿vale, chicos? No os preocupéis Ah, no pasa nada Hijo de la verga Escuchame, déjale algo a esta gente No pasa nada No pasa nada Yo me quiero salvar No baja Es que soy muy débil, ¿no? No 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 sabía ni de dónde les venía, Julio No sabía ni de dónde les venía, Julio Eso ya se sabía, ¿eh? Aquí hay un Kark Aquí hay un Kark Eh... Hay un medkit Pídate el medkit alguno, tío Yo quiero... Bala de la 5, tío Aquí tienes un huevo y medio Eh... Tiene que haber un cadáver más Aquí está Eh... Hostia, cuánta... Cuánta mierda Os dejo... Aquí hay un Kark Abajo del todo Aquí hay un... Abajo del todo Aquí os dejo 3... No, lo pillo Que si no lo vais a perder Necesita... Adrián balas de... De las normales ¿De qué normales? Eh... De... Ay... De las... De 5 aquí hay 140 Arriba de 140 De arriba Vale, vamos a... Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení Cabrones, pero esperarse Es que... Es que... Es que... Es que puede venir gente En cualquier momento, tío Solo hay 40 balas, eh Queda... Queda un montón de gente ¿Quién tiene 40 balas? No, que... Solo hay 40 aquí Aquí no Arriba, arriba Aquí, arriba Arriba Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube No tienes casco, tío Aquí... Aquí hay un cadáver más Aquí Aquí Un chaleco al 2 Y 140 balas Una M4 automática Y un montón de pijadas Vale Pues yo una cara Prefiero la cara En vez de esto Si... Bueno... Eh... Tal y como lo tenías Maxeado No está mal Vale, vamos Vamos andando Vamos andando Que... Que está la... Escúchame, venía cantando Que está el drop aquí, tío El drop sí que tenemos cuchillos Buena ¿Es un trepo para más, tú? Una otra Suki, incúrate, tío Que te da Pienes un cuchillo Buena Muna Le chico grave Adrián lleva un Karp y una M4 por equipo, tío Un M4, joder Sí, sí, vamos por equipo Vamos por equipo O sea, ahora mismo vamos Vamos Tú ya ¿Dónde está el drop, tío? Tú sabes lo que duele Dale eso, Adrián Pues sí, porque yo las quiero ¿Pero ya tiene casco o sigue sin casco? Bueno, también es que les he dado un casco a todos Entonces se los he volado No tiene casco y había casco No, no sé si había Sí, sí, sí había Porque yo he saltado el mío y he cogido uno nuevo Así que al menos el mío está Que estaba a media vida Quedan 30 con vida Aquí ya esto está afuera, hay que volver Estamos saliendo, vamos a ver Estoy buscando el loot solo Es que no lo veo, no está aquí Estoy abriendo un poco yo por aquí Me he perdido Tenemos que volver, chavales Vamos a estas casas que había marcado Así Vamos a las casas donde Hemos matado a estos chavales Nos metemos ahí y ganamos la partida fácil Está todo pensado ¿Cómo lo ha hecho automático con la N? A la B Lo malo es que nos pueden haber pillado las casas Parico, ¿por qué? Mierda Piedra, ¿por qué corres agachado? Me gustaría saber Es que no se da cuenta Por eso me adelantan todos Aquí hay un casco, aquí hay un casco al uno Píjalo Yo tengo el dos a la mitad No, no, tú Quédate con el dos Sí, el dos a la mitad es mejor que el uno más Vamos aquí, tío Y yo he matado Uuuu, viene gente Piedra, píjate esto Viene gente, viene gente Vamos a estas casas, tío Y aguantar Esta que también tiene doble ¿Bebidas tienes, Soking? ¿Cuántas bebidas tienes? Tengo una Toma dos más ¿Dónde está? En una de las casas ¿Bebidas? ¿Cuántas bebidas tienes, Ternis? Yo tengo cuatro energéticos y una bebida Yo tengo seis kits ¿Suelta alguno? Sí, sí, por eso vení Yo remeto los seis Bien, yo tengo tres kits y un botiquín ¿Cuántos tiene el le gustes y tal? ¿Qué? Cierra la puerta al entregar A ver, dame, dame un ángulo aquí ¿Cómo era? Vale, aquí Suelto tres, eh Ahí va He sueltado tres aquí Tres kits Vale Aquí lo dice Porque soltar va mucho peor que antes Malca ¿Qué? He puesto ahí tres kits Vale, vale Que lo pide Que lo pide Pide, tío Pide no saber usarlo, vamos Es que si estáis aquí delante mío Os voy a meter un casco, tío En car Que va a quedar muy bonito Voy a dejar bailando, oye Termis, te hacen falta kits No No Queda todos ¿Disparos dónde? Entonces lo cojo yo, tío Ya está Sí, sí ¿Disparos dónde, por favor? En W W en W Está lejos, está lejos Vamos a ver si estamos dentro Podemos Podemos ganar Si estamos dentro La siguiente Podemos ganar Vale, con taques Hay que moverse Y además a la zona Donde venía Ya, pero había más gente También había más gente Donde está apuntando Piedra Que me ha quitado el sitio Vamos No, no, aguanta Tampoco hay tanta pizza, tío Eso está al lado No Vale, entro en vuestra casa Vale Vamos a Vamos a ir saliendo Vamos a ir Bordeando por aquí, ¿vale? Go Salimos 1, 2, 3, go Bordeando, bordeando Corre, corre Con automáticas Se saca las automáticas ¿Por qué? Viene Corre, corre Corre No, no es poco tiempo El almacén es esta Fuega Aquí hay que ir Cortamos hacia dentro Si veis alguno Avisad Aquí abajo Aquí abajo Puede haber Venga No me cuentes tu vida, Kruk Vale, aquí Bordeamos hasta el final Tú Y se ha cuidado Por la izquierda O sea, por acá Porque eso Estamos bordeando Para Limpiar esta esquina Tío Aquí puede haber gente Cuidado Quedan quinto O sea, que quedan Otra persona Izquierda, más izquierda Más izquierda Bueno, aquí hay que cortar Realmente Cuidado en estas casas Que hay gente muy rota En este juego Vale, vamos a esta cuestica De aquí A la cuestica Esta Estáis todos, ¿no? Ya está todo abierto Hay tiros, ¿eh? Sí, sí, sí Esa gente Vamos a subir arriba De esto Que vamos a estar dentro Además Y ya le zurramos Cuidado, ¿no? No haz tu raise Hasta que estemos todos Sí, sí, sí Déjame Hay un día Yo, ¿verdad? Voy a matar como uno Vale, uno aquí Al lado Al lado, al lado ¿Dónde? ¿Cuál es? Al lado No, veo Tira Está tirado, ¿eh? Imagínate Hay uno más Muerto, muerto ¿Todo por torno? Metiendo un kit Sí, sí, sí Mi chaleco ha muerto, tío Métete en la zona En la zona En la zona En la zona ¿Este tiene un chaleco? No, no tiene Te va a reventar El puto maravillado 8 kits Tiene aquí este 8 kits ¿Necesitas kits? No tengo Vale ¿Qué tiene más este? Este tiene 4 Adrian, es el momento de dejarme ver Acabo de ganar No, no, ándale Es que ándale Cállale, cállale ¿Qué estás hablando? Cállale, por favor Es que si entendiese lo que decís Uy, voy a coger las chicas Me están zurrando ¿Dónde? No sé, enfrente En E En E Algo así Hay que volver De todas formas Hay que volver Hacia atrás, tío Vamos a volver Yo no tengo la posición aquí, tío ¿Sabes dónde estamos? ¿Hay gente por aquí para snipear? Eh... Vamos a guardar un poco Hostia, aquí mejor si no me como la zona Eh, tiraros boost, eh Que deberíais tener de sobra Sí, sí, sí Vale, yo tengo la SCAR Vamos hacia abajo, hacia la zona Corre, corre, corre Corre, Temis Sí, sí, me estaba tirando a boost Da igual, da igual Da igual, ellos tienen que moverse también, eh Ellos tienen que moverse también Se ha echado todo Joder, vaya sostenazo, Magamandria Uh, uh, esto está cerca ¿Para qué ya no nos pueden dar? Sí Ya quedamos Cortar, cortar, hacia la zona Hacia la zona Solo quedan cinco Me están disparando, me están disparando Me están disparando Joder, puta Cuidado arriba que puede haber gente Ponerlo automática Yo te curo, Marca Termis, tú lo ves, tío Me están dando No, no le veo No lo veo, tío Yo tampoco, pero me están dando Y además de cerca Vale, voy a volver A ver si puedo Vale, me acabo de tirar al suelo Pero espero que no me vean Me apura Sí, 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 sí No, no, y quién ¿Dónde coña están, tío? ¿Dónde están, tío? Estoy tiradísimo En cuanto me levanten Me revientan A ver, apostaría por él Vale, he visto uno ¿Dónde? ¿Poderada? En 50 Tengo que tumbar Tengo que tumbar Uno, no, me ha tirado Uno me ha tirado Estoy detrás de una rueda ¿Me podéis levantar? Eh, no puedo levantar Piedra, me puedes levantar No, no, joder Piedra, me puedes levantar Caído, caído Ah, qué asco, tío Queda solo piedra, tío Yo creo que se puede decir Algo Agáchate a la fe Agáchate, por Dios Se levanta Yo te quería revivir, verga Ya, pero no te levantes Nada, no pasa nada Un poco ha faltado, joder Estaba jodido, estaba jodido No, dije Yo he acabado de ver que ha jodido, ¿verdad? Joder, tío Se ha ido a barico Y quedamos terceros Yo se lo digo No, es que Es que nos tenía Nos tenía muy bien, tío Tío, se ha jodido Bueno, nos vemos, chavales Venga, tío Venga Venga No, nos tenía desde arriba Pavo, este Es que estaba cazando Patos, tío O sea El Melina este Estaba cazando patos Yo se lo digo El Melina me ha matado justo cuando le iba a pegar el mochazo, tío Qué asco Música 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 ¡Gracias!